¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcela? Bien. Gracias por llamar, como siempre. Y, bueno, terminando los días hábiles de esta semana, que es más corta, pero, bueno, siempre intentando dedicarnos a recibir las inquietudes de la gente y de llevarlas a la discusión en el ámbito del consejo, que es nuestro trabajo. Mirá, Charly, realmente yo te conozco como concejal y no tenés días de descanso, vos seguís trabajando a full. Ah, sí, sí. ¿En este caso? No, no, porque si no... No, imaginate a mi señora. No, 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 me pegaría con un palo de amasar. No, no, no. No, no. Indudablemente que también uno tiene que ir regulando la vida en familia, el vínculo con, bueno, mi pareja, mi vieja, mis hermanos, mis sobrinos. Por suerte tengo una familia grande, así que, bueno, los amigos también, por supuesto, ¿no? No tenés que dejar, no tenés que dejar nada de nada. Sí, realmente. En este caso, Charly, te quiero consultar por un tema. El tema, las bajadas hacia el río Paraná y esto de tener ya pensado cobrar un canon. Informanos bien desde lo que es tu óptica como concejal. Bueno, sí, acaba de ingresar un proyecto firmado por la concejala Marina Magnani, de la Cámpora, en donde, bueno, ella propone que se regule el uso recreativo y comercial de Paraná y cobrar una tasa para mejorar bajadas, ¿no? Realmente, que el... A ver, acá hay un tema que nos hace ruido, que es el tema de las jurisdicciones, ¿no? Porque vos sabés bien, los cursos de agua son jurisdicción federal, ¿no? Eso lo tienes que controlar básicamente. Por eso, todo el tema del control de las lanchas, del carnet de conductor para poder manejar una embarcación, lo tenés que sacar en prefectura. ¿Por qué los cursos de agua, como el río Paraná, son una jurisdicción federal, una jurisdicción del gobierno de la nación, ¿no? Acá, primer tema que queremos ver bien, punto por punto, cómo está redactado el proyecto de la concejala Marina Magnani. Ahora, el segundo punto tiene que ver... A ver, todo lo que podamos hacer para mejorar la relación entre el rosarino, el turista que viene a Rosario y el río, bienvenido sea. Ahora, lo primero que hacemos notar es que, ojo, el río en una jurisdicción federal. Entonces, tenemos que ver bien qué podemos hacer para mejorar la promoción y los servicios que se prestan en la zona del río, sin meter la pata en entrar en cuestiones que no son de nuestra competencia. Punto número uno. Y punto número dos, esto sí nos llama la atención, y nomás con el titular ya tenemos la opinión formada, ¿no? De generar una especie de tasa municipal para el uso de bajadas, ¿no? Bueno, con este tema y este punto en particular, sí estamos ahora y estaremos durante todo el debate de este proyecto, si es que prospera, si es que avanza en comisiones, ¿no? Ustedes saben bien cómo es la mecánica de los proyectos. Los concejales presentamos proyectos y después estos pueden avanzar o no, pueden morir en las comisiones o pueden terminar siendo una ordenanza muy modificado de lo que vos presentaste como proyecto original. Ahora, ya te digo que nosotros no vamos a votar ningún tipo de nueva tasa que tenga que ver con bajar lanchas, piraguas o callas a río, porque además hay un incumplimiento por parte del Estado municipal de una ordenanza de hace muchísimos años que obligaba a la municipalidad de Rosario a tener por lo menos tres bajadas públicas. Yo te diría que a esta altura esa ordenanza está desactualizada y nosotros no necesitamos tres bajadas públicas, necesitaríamos cinco bajadas públicas para que la gente, si tiene la lancha, el bote, la piragua o el kayak en su casa, pueda hacerlo por una bajada pública. Acá vos necesitas una bajada pública, por lo menos, en la zona de Costa Alta, otra en la zona de la Florida, otra en la zona del centro, ahí por la zona de los galpones de la Franja Joven, otra ya arrancando la zona sur, muchísima gente de la zona sur que tiene... Hola. Charlie, ¿estás por algún lugar que nos escucha? A ver... Hola, Charlie, ¿escuchás ahí? Hola. Yo estoy, yo estoy, yo estoy, perfecto. Acá no se escucha mucho, fíjate por qué sector estás, Carlito. Dale, 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 dale. Ahí sí se escucha, ahí sí se escucha. Ahí está, ahí está, perfecto. No, digo, retomo, necesitar... No, a esta altura ya no necesitaríamos tres bajadas, necesitaríamos cinco, cinco. Otra ya para la gente de zona sur, por Pellegrini, entre 27 y Pellegrini, y después, por supuesto, la bajada que está... que tendría que tener una bajada pública, indudablemente, es la bajada Mangruyo. Totalmente. En donde vos solo podés bajar la lancha, el calla con la piragua al río, si estás asociado a alguno de los clubes náuticos que hay en la bajada Mangruyo, y que, otra vez, la gente de la zona sur, que tiene un vínculo tan especial con el río Paraná, pueda bajar sus lanchas. Entonces, no podemos empezar a hablar de cobrar una tasa, cuando es la propia municipalidad la que está incumpliendo la ordenanza de tener bajadas públicas, ¿no? Claro, realmente. Y además, este otro tema, la cuestión de... Todo se soluciona en la República Argentina, según la óptica, en este caso particular, de la Cámpora, porque quien presenta este proyecto es la aconsejada de la Cámpora, Marina Magnani. Ojo, con quien me une una excelente relación personal, ¿eh? Esto es un tema de diferencias de mirada con respecto a temas de la política. No tengo nada en contra de la aconsejada Magnani, pero indudablemente vemos la política distinta, y ella piensa que, cobrando una tasa a personas que tengan sus embarcaciones en guarderías y en lugares privados, se va a poder, de alguna manera, poner en valor la actividad del río. Nosotros, sinceramente, pensamos que cobrar, seguir metiéndole presión tributaria a la gente en este momento, en donde la gente está tan ahogada de tasas, de impuestos, de contribuciones, realmente no es una buena salida para nada, y tampoco para esto. Bien. Eso por un lado, Charlie. Y por el otro lado, te quiero consultar acerca de taxis, remises, aeropuertos, ¿qué nos podés decir de esto? Sí, a ver, con este tema también estuvimos trabajando durante la semana, porque nos llegó la queja puntual de gente que ha venido de los... Primero, tenemos que pelear para San Rosario allá muchos vuelos, como pasó en algún momento, ¿no? Tener otra vez muchas aerolíneas, poder ir como íbamos permanentemente. Bueno, ahí la buena noticia es que se está habilitando el vuelo a San Martín de los Andes, y también el vuelo permanente a Iguazú. Sí, se van sumando, ¿eh? Se van sumando. Se van sumando algunos de a poquito, y bueno, tenemos todos que hacer fuerza para que se sumen muchos. Internacional, lamentablemente, solo está el de Copa, que sale dos veces por semana a Panamá, y vos desde Panamá después podés ir a distintos puntos, ¿no? Estados Unidos, el Caribe, incluso hasta Europa podés ir saliendo de aquí de la Rosario. Ahora, perdimos los vuelos de la CAM, perdimos los vuelos de Gol, perdimos los vuelos de FEDESMART, perdimos una cantidad enorme de vuelos de la ciudad de Rosario, y lo que tenemos que hacer es, todos juntos, fuerza para recuperarlos. Hoy solo nos queda Aerolíneas y Copac. Lo que nosotros decimos es que hemos recibido muchas quejas de personas que llegan al aeropuerto de Mendoza, por ejemplo, o de Salta, que son los dos destinos turísticos nacionales que han quedado más fuertes, y que cuando llegan al aeropuerto no están. Ni los remises, estos con chapas del aeropuerto, que ahí también entramos en otra discusión de fondo, ¿no? Si el aeropuerto está bien, que dé o no dé el propio aeropuerto chapas de remises. Para nosotros no está bien, está mal, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, que el directorio del aeropuerto tendría que coordinar con esas chapas que da el propio aeropuerto, y con taxis y remises de Funes y de Rosario, decirles, bueno, gente, miren, les doy un caso concreto. El domingo 21.45 está llegando el vuelo de Mendoza y viene ese, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener una guardia de cobertura mínima para recoger a todos los pasajeros que llegan. Sea taxi, sea remis, sea de Rosario, sea de Funes. Bueno, ¿cómo hacemos? Acá hay una planilla, anótense, porque nosotros tenemos que sonar la cantidad de demanda que vamos a tener. Entonces, la gente llega al aeropuerto y tiene con qué volverse mucha gente a Rosario y mucha gente a otras localidades del resto de la provincia que usan el aeropuerto de Rosario para ir a sus destinos turísticos, ¿no? Entonces, es un pedido que le hacemos... A ver, nuevamente, Marcela, vos sabés que lo nuestro es tratar de escuchar los pedidos de la gente y transmitirlos de manera constructiva, ¿no? ¿Cómo es la política, en realidad? Algo que beneficia al pueblo. Vos sabés que esa es nuestra forma, o es como entendemos la forma de hacer política, ¿no? Pero, respetuosamente, dirigirnos al directorio del Aeropuerto Internacional, Rosario, para decirle, miren, el domingo se dan cuatro vuelos, porque esa es la cantidad de vuelos que se da el domingo. Solo cuatro, lamentablemente. Bueno, perfecto. Listo. Tienen que armar un cronograma para cada uno de los cuatro vuelos en donde pónganse de acuerdo con todos los remises y las agencias de taxi y díganle que tiene que haber una cobertura mínima para recoger a los pasajeros del aeropuerto hasta sus destinos, ¿no? Algunos vendrán hasta Rosario, otros irán a Funes, a Roldán, a Caña de Gómez, a San Nicolás o a los lugares a donde tengan que dirigirse. Muy buena la idea, Carlos. Bien, te agradezco el tiempo, el tiempo compartido aquí para poder informar a la población directamente de lo que es la voz de un concejal rosarino. Por favor, Marcelo. Muchas gracias. Y nos estamos viendo bien pronto. Gracias.